Viajar, viajar, es un placer de dioses, cambiar, cambiar, ver nuevos horicontes, descubrir los secretos que en las noches románticas los fiel enamorados, a un lucero que ellos llaman su lucero castamente, castamente le han contado, jugar con los astros y un mágico brillar, y por los mares de la vida sin rumbo navegar. Quiero cantar mi alegría en el amanecer, un nuevo amor cada hora encontrar, y sentirme mujer. Viajar, viajar, es un placer de dioses, cambiar, cambiar, ver nuevos horicontes, y amar, el mundo abierto me espera, para que en él pueda gozar, entre sonrisas y flores sin volver la vista atrás. Por el aire, la tierra y el mar, suspirar cada día, y de nuevo comenzar. Y amar, el mundo abierto me espera, para que en él pueda gozar, entre sonrisas y flores sin volver la vista atrás. Por el aire, la tierra y el mar, suspirar cada día, y de nuevo comenzar.